¿Qué es la utilización electoral? De ser solidario o en el caso nuestro de reclamarle a las autoridades que se hagan cargo y resuelvan lo que tienen que hacer. Roberto, y para cerrar, decías que son miserables aquellos que dicen que esto es una operación, etc. Entiendo que te referís al diputado nacional Iglesias que ayer salió a decir que la campaña de Juan Carr era una operación kirchnerista. A todos, a todos, a todos. Hoy, bueno, ahí salió Jorge Macri habilitando a Platense, que se lo diga a él, que me parece una medida excelente, lo mismo que lo de River, y no importa. No creo que Fernando Iglesias le diga miserable a Jorge Macri. No, no, pero vaya que le diga. Todo lo que le dijo a Juan Carr, a Donofrio, que se lo diga a Jorge Macri, que está planteando el tema de Platense, para poder resolver esta situación también. Acá lo van a hacer estudiantes, en la plata, gimnasia, y me parece que son medidas excelentes. Eso ni se tiene que poner en discusión. Hay que ser miserable. Hay que ser insensible. Gracias por ver el video.